La falta de medicamentos es algo que está presentándose en los diferentes recintos hospitalarios del país y en el segundo centro médico más importante de Honduras es algo que ya es común escucharlo. Tengo tratamiento aquí, pero esta enfermedad que tengo es hemofilia en las venas, entonces los médicos no me hayan, aquí solo hay un especialista para eso. ¿Aquí en el hospital solo hay un especialista? Hay un especialista, pero no lo he mirado, estoy esperando a ver si me mira y si no, pues me voy a morir de esto porque en la noche no duermo, tengo hemofilia en las venas, entonces los médicos, ya los médicos ya me detallaron que es lo que tengo. Cuando me dan cita, si no, no vengo, pero voy a ver porque es muy difícil los pobres, es difícil que los atiendan. Cuando estuve, me pegó el parálisis, estuve aquí. No, una medicina bien sencillita que tuve que ir a un hospital privado, casi me fui peleado. Visto que no tenía, tuvo que ir a gastar. Exacto, sí, sí, eso. No, pues algunos lo atienden bien a uno y hay otros que son, ¿cómo le quiero decir?, corazón duro, digamos, porque aunque miren la necesidad que uno tiene de llevarle algo al paciente, no lo dejan. Otra cosa, aquí los guardias como que tienen preferencia física. Yo estoy comprando esas pastillas y aquí no hay, tengo que ir a comprar. Ir a comprar afuera, tengo cinco meses reviviendo las pastillas. Tengo mejoras, pero no es tanto. Aquí las compro en la farmacia, me vale 30 cada una y aquí en el hospital no hay. ¿30 ni pierdes cada una? 30 cada una vale. ¿Cada pastilla 30 ni pierdes? Cada una vale 30 pesos y aquí no hay ahorita las pastillas. A la vez que los compro en la farmacia. Trabajo ahí así, chapeando ahí para ver cómo las compro, cuando puedo, cuando puedo y cuando no, cómo se hace. Pues ellos hacen lo que pueden, el problema es que hay que salir a comprar medicamentos, siempre hay que salir a buscar reexámenes. ¿Y para medicamentos si no hay prácticamente? Ni para exámenes, hay que salir todo afuera. Mientras que esta vicepresidenta del Congreso Nacional aduce que pronto se espera que se termine esa excusa de la falta de insumos en los diferentes centros hospitalarios del país. Sin lugar a dudas es una preocupación que tiene el pueblo hondureño por la falta de medicamentos. Es un tema que no se ha solucionado en los últimos meses y que vemos que va en incremento, especialmente aquí en la zona norte. Hemos visto, por ejemplo, centros asistenciales regionales como el Mario Catarino Rivas, pues el reclamo constante por parte de la ciudadanía. Creo que ahorita hay una oportunidad de garantizar que a través del presupuesto general de la República, porque obviamente hay una falta de presupuestos, algo que han alegado, los procesos de licitación tardíos, que pues se plantee de forma concreta cómo se va a solventar la falta de medicamentos en los diferentes centros de asistencia y que se mire priorizado como parte de los acuerdos. Por el momento la situación precaria sigue en todos los diferentes recintos médicos del país, así como en los diferentes centros de salud. Con el video en cámara de Jorge Calona les informó Román Paz para el Centro de Noticias GoTV.